Para el otro ya tenemos agenda coordinada, las escuelas tienen actividad, muchas invitaciones, ya veníamos diciendo que hay eventos culturales muy importantes, así que estaremos con cada uno de ellos, ahí acomodándose. Ay, pero mirá qué coqueto. ¡Escupí el chicle! Estás al aire, querido, ¿eh? Por favor. Dieguito, ¿todo bien la mañana? ¿Tú mañana? Sí. Sí, lo supiéramos. ¿Bien? Bueno. Muy linda mañana, muy tranquila. Aquí estamos, chicos. Sí, tenemos mucho material y mucha agenda. Les digo que el próximo viernes, ya vamos anticipando, aquí en este lugar vamos a volver a tener a las baquet. ¿Se acuerdan que tuvimos la vuelta en Cenusa allí por junio, por mayo? Bueno, se nos vienen otra vez las baquet, pero estas son distintas. Yo creo, les voy diciendo que es algo de otra calidad, porque vienen muchas veces de Buenos Aires y se viene el decimosegundo gran premio de la Argentina. Esta es una especie de vuelta que es nacional, que tiene mucha historia, 12 años, pero que ha andado y ha estado en varias noches, en Mendoza, en Salta, y ahora la vamos a tener aquí, parte en la provincia de Santa Fe, y los únicos dos puntos de la provincia de Córdoba que va a estar es en Brickman y en Morteros. Todo esto gracias a la gente de Zenón Pereira, del Museo Gucci. Gucci fue, Domingo Gucci fue un corredor que ha tenido esta región, que ha unido su vida entre Zenón Pereira y Morteros, donde allí tuvo su taller y ha fabricado algunos de sus autos ganadores. Bueno, después de 104 años, que justamente se van a cumplir el próximo 21 de septiembre de la primera carrera de Domingo Gucci, se viene este gran premio histórico de baquet. Quien, si no, si Daniel Beltramino, fue quien ha conseguido y ha gestionado esta vuelta, que saldrá desde Zenón Pereira, pasará por San Carlos, Esperanza, bueno, en la misma Rafaela, en el autódromo de Rafaela, va a estar esta competencia para cruzar luego hacia Brickman, donde van a estar en la estancia Don Silvino, allí cerca de la Laguna Marchiquita, previo también a una exposición estática, como decíamos, el próximo viernes, eso de las 10 de la mañana, lo vamos a tener aquí, vamos a poder apreciarlos, y terminará en Morteros, donde allí van a tener una noche de cena, de agasajo, van a dormir allí en Morteros para retornar el sábado a Zenón Pereira, y allí los van a estar esperando con Ajenjo, porque es la quinta fiesta provincial de Ajenjo, que se organiza en Zenón Pereira. Y van a estar recibiendo a todos los competidores de esta vuelta en Gran Premio Histórico. Es mucha la agenda, y es un lindo evento, y un lindo fin de semana que vamos a tener en conjunto, como decíamos, una partecita de la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Vos sabés que estuve en Zenón Pereira, en la fiesta de la Ajenjo, ahora, sí, cinco años atrás, antes de la pandemia, y que recibían a todos estos pilotos que venían haciendo como un rally, y, claro, esa, 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 el afiche que pusiste recién, diré, ¿no?, de la Fonda y de la Ajenjo, la fiesta de la Fonda y de la Ajenjo, pero es, Zenón Pereira, para quien no conoce, ahí está, capital provincial de la Fonda Italiana y de la Ajenjo. Vos no sabés cómo decoran y cómo ambientan todo ese sector, porque parece que volvés el tiempo atrás, es hermoso ver cómo se prepara Zenón Pereira para esta fiesta, porque los que atienden ahí en la Fonda, los que atienden en este bar, acondicionan de tal forma que parece que volvés como, no sé, 80 años atrás, y están todos vestidos de esa manera italiana, los chicos y las chicas, y es muy, muy bonito, ¿no?, y comparten una tarde muy, muy linda. Así que, y aparte toda la historia, más allá de Domingo Bucci, del museo que está de Domingo Bucci ahí en Zenón Pereira, Zenón Pereira tiene una historia muy rica, que estaría bueno que en algún momento el profe Gaitán lo hable, porque fue uno de los primeros pueblos de aquí, muy cerquita, donde se instaló la colonia o la comunidad mazona, ¿no?, y que estaría muy, uno ve esa arquitectura y ve la ideología y ve cómo se edificó Zenón Pereira de una forma totalmente distinta al resto de los pueblos, porque fueron mazones, la logia mazónica quien ha levantado este pueblo, ¿no? Así que tiene una historia muy rica y muy importante. Qué interesante, mirá. Sí, es así, lo hablábamos tanto en la nota que vamos a compartir ahora con su intendenta, como fuera de cámara. Nos han invitado, para quienes quieran visitar Zenón Pereira, particularmente el Museo Bucci está abierto los sábados y domingos por la tarde, quienes quieran ver autos, máquinas de carrera, es un museo hermoso. Y conocer la ciudad, como vos decías, con una arquitectura. También, bueno, nos decían que hay visitas guiadas, si no recuerdo mal, los últimos sábados de cada mes se organizan la visita para recorrer la localidad y ver estas arquitecturas que vos decías, Germán. Y, bueno, esta quinta fiesta, quinta edición ya de la fiesta de la fonda, que sí, es volver los años atrás, las fondas italianas y el Agenjo, una bebida muy particular que ya se viene para este sábado, donde participan muchas instituciones de esa localidad. Si les parece, compartimos la nota que hacíamos con Verónica Galo, la intendente de Zenón Pereira y con Sergio Toledo, uno de los coordinadores del Museo Bucci, que nos contaban sobre esta competencia que va a estar pasando por Brickman y sobre esta fiesta que se viene el próximo fin de semana en esa localidad. Dale, lo vemos, Diego. Gracias. Hasta luego. Chau, chicos. Siendo esta, una partecita del Museo Bucci aquí y de Zenón Pereira aquí en nuestra zona. Sí, ¿qué tal, Diego? La verdad que un día muy importante para Zenón Pereira porque el poder hoy anunciar este evento, este evento tan valioso para el museo, para la zona, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos de que nos den este espacio. Bien, Sergio, conocías ya el ambiente aquí. ¿Por qué pensar en Morteros y en Brickman para traer la vuelta? Bueno, lo que tratamos de hacer en este décimo segundo gran premio argentino de Baquet es tocar las localidades que tuvieron que ver con la vida de Domingo Bucci. Y bueno, Domingo Bucci, después de vivir en Zenón Pereira, él se traslada a Morteros. Y entonces, bueno, tratamos de unir todas esas localidades y gracias al apoyo del gobierno de la ciudad de Morteros pudimos darle el envión a este paseo tan importante y sobre todo, bueno, escuchaba a las autoridades gubernamentales que a todos hablaban el mismo idioma, de fomentar el turismo en esta zona que, bueno, por ahí años atrás era impensado y ahora ya se está convirtiendo en una realidad. El gran premio seguramente son días de mucho trabajo. ¿Cómo lo tienen programado? Bueno, venimos trabajando ya desde hace unos cuantos meses. El gran premio se larga el día jueves 19 de septiembre a las 8 de la mañana en Zenón Pereira. Y todo por camino de tierra vamos a ir tocando las localidades que tuvieron que ver con la vida de Domingo Bucci. De Zenón Pereira salimos y vamos hasta San Carlos. Ahí en 1894 Domingo Bucci nace y después de San Carlos nos vamos a San Jerónimo. San Jerónimo fue la localidad donde Faustino Brichiler construye un avión que Domingo Bucci en 1913 lo maneja. Después de pasar por San Jerónimo vamos a Esperanza que en Esperanza gana el gran premio de 1928. Después de Esperanza nos vamos a Rafaela que ahí gana también dos grandes premios de la época. Ahí finaliza la primera etapa el jueves a la noche con una cena. El viernes a la mañana se sale de Rafaela y nos vamos a Sunchales. De Sunchales nos cruzamos Provincia de Córdoba a Brinkman. Ahí se almuerza en una estancia en contra de la Laguna Marchiquita. Y después de estar en Brinkman nos vamos a Morteros. Llegamos a Morteros y ahí vamos al circuito. Y también vamos a una cena. Y después de dormir el viernes a la noche Morteros, Morteros, el sábado a la mañana hacemos el regreso a Zenón Pereira pasando por Eusebia y por Vila. Una vez que llegamos a Zenón Pereira, el sábado 21 a las 13 horas, ahí se agasaja a los competidores durante la quinta fiesta provincial de la Fonda Italiana y de la Genjo. Y aprovecho para invitar a todos los que tengan autos clásicos o que alguna vez nos acompañaron en las 300 millas de Santa Fe, que es el evento que organiza anualmente el Museo Bucci, a una muestra estática para que puedan ir y acompañar a todas las baquetes que durante tres días van a participar del Gran Premio Argentino y puedan disfrutar de la Fonda Italiana y de la Fiesta de la Genjo en Zenón Pereira el sábado 21 al mediodía. Verónica, mucho movimiento para ese fin de semana. Sí, la verdad que hace ya unas semanitas que venimos de mucho movimiento tratando de organizar, sobre todo en el mes de septiembre. Nosotros el 26 de septiembre tenemos las fiestas patronales. Entonces, esta fiesta también está enmarcada, la fiesta patronal. Bueno, muchos días de movimiento. Tenemos mucha fe de que va a ser un gran evento, donde también va a haber mucha participación. Y sobre todo también el tema de la fiesta provincial de la Genjo, que es una fiesta que la trabajan las instituciones locales. Y esto sigue demostrando el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, el poder hoy estar acá con el Intendente Mortero, de Brinkman. Bueno, es un poco el reflejo de lo que uno quiere, el trabajo en equipo. ¿Algo más para agregar? No, que están todos invitados. Primero para ese viernes 20 poder estar acompañando a los compañeros en Mortero y en Brinkman y después en Zenón Pereira cerrando el evento. Bueno, allí está entonces la invitación y la presentación de esta gira tan linda de las baquetes que tocará nuevamente como otro de los puntos interesantes.